El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha preguntado al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, por qué los medios estadounidenses no muestran imágenes de militares rusos en Ucrania si están allí según las autoridades estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha mantenido este jueves un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en víspera de su cita en Basilea, Suiza. Ambos responsables políticos se estrecharon la mano y luego se pidió a los periodistas desocupar la sala. Entonces, un periodista preguntó a Lavrov sobre su opinión acerca de las palabras de Kerry de que supuestamente cientos de militares rusos han muerto en Ucrania, informaros y es que haya gafeta. El ministro ruso contestó que no se trataba de una rueda de prensa, pero luego se dirigió a Kerry preguntándole, ¿de qué tropas rusas en Ucrania está hablando? Al no recibir una respuesta clara de su interlocutor, le formuló otra pregunta, ¿si en Ucrania hay tropas rusas, entonces, por qué CNN y otros canales estadounidenses no las muestran? Anteriormente, Moscú había declarado en repetidas ocasiones que las acusaciones sobre la presencia de tropas en el este de Ucrania eran infundadas. En una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrada en noviembre de este año, el representante adjunto de Rusia ante la ONU, Alexander Pankin, anunció que las denuncias de Kiev sobre el envío de tropas rusas a Ucrania eran un mero fraude propagandístico. Nadie ha presentado hechos o pruebas factibles de ello. Por lo tanto, todas esas acusaciones son en vano, recordó Pankin.